Ay, 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 bueno, vámonos a otro tema, resulta que Mauricio Mancera, Mauricio Mancera puede regresar a Venga la Alegría. Mabu Mancera, que fue conductor de este, este, dicen son los de Coppel, dice abre y contesta, dice ver a quién toca, Alex abre la puerta te esperamos, dicen. No, ya, 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 ya se ocuparon, ya, 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 hemos vuelto a la normalidad y luego es que Tomás nos preocupa que se ponga muy mal y que empieza a ladrar mucho y que se estrese y no nos gusta eso. Pero bueno, vamos al tema. El tema que nos ocupa muchachos es Mauricio Mancera, quien estuvo muchos años en Venga la Alegría y que pues verdaderamente logra el éxito mediático a través justamente de Venga la Alegría. No es cuando lo conocemos de alguna manera públicamente. Pues ayer hizo una dinámica muy interesante en Instagram donde le preguntaron a través de las historias que qué onda? Que si después de haber estado en el programa hoy hay la posibilidad de regresar a Venga la Alegría o si después de haber estado en hoy y de haber salido de hoy le han llamado para regresar? Y qué creen que contestó? Pulp, 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 pulm, pulp, pulp, pulm, pulp, pulp, pul, pulm, pulp, 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 pul, pul Senator canım님. Pues contestó que sí, como ven? Dijo sí, me hablaron y estamos cuadrando fechas. Es decir, va a ir de invitado. Que quede claro, ya lo entrevistaron en sus batallas, ya lo tuvieron hace algunas semanas en esa sección. Pero según dice, tiene la posibilidad de regresar como invitado. Y en este momento se le cae el desayuno a William Levy. Digo William Levy, William Valdés y a Brandon Peniche y a todos. Porque pues la verdad es que Mau conduce muy bien los programas matutinos. El Mau Mancera es bueno en los programas matutinos. A mí se me hace muy divertido porque se me hace muy orgánico. O sea, se me hace muy honesto, nada pretencioso y es divertido el buen Mau. Bueno, total de que así como lo están ustedes escuchando, Mauricio Mancera podría regresar a Venga la Alegría como invitado. Esto él mismo lo ha confirmado a través de Instagram. Qué vale, qué vale. ¿Les gusta o no? ¿Quieren que regrese o no? Le cancelamos el llamado. Ustedes digan, ustedes mandan, a ver qué onda. Vamos a ver qué dicen en los comentarios. Dice, sería mejor como conductor. Me gusta cuando estaba en Venga, dicen aquí. Si es la mejor etapa, ¿no? Cuando estaba Mau, cuando estaba Ingrid, cuando estaba Fernando del Solar. Cuando Fernando e Ingrid se llevaban de poca... Se llevaban padrísimo ellos dos, padrísimo. Era una química padrísima. Fíjense que ahí yo pienso que aplica una cosa. Aunque tuvieron hijos y qué bueno que nacieron sus hijitos y todo lo que quieran. Y mis vidas adoradas. Pero, fíjense que esa relación era mejor de amigos que como pareja. O sea, como pareja duró muy poco la felicidad. Y hubo el... La separación, ¿no? Entonces, yo creo que... Como pareja profesional y de amistad, era muy buena la relación, ¿no? Entre ellos dos. Era una buena relación. Pero, pues decidieron involucrarse sentimentalmente. Decidieron darse la oportunidad de pasar a ser algo más que amigos. Y pues, ¿cómo les fue, no? Estuvo feo. Dice, imaginan al Capi y a Mau. Ay, padrísimo. Porque aparte los dos tienen sentido el humor padre. Dicen, que ahora traigo un cuernito. ¿Cuál cuernito? No, así me peiné. Ustedes no saben. Me traigo un cuernito. Aquí no importa si uno trae cuernos o lo que quieran. Dicen aquí... Ojalá que regrese. No solo como invitado. Padrísimo el Capi y el Mau. El producer se fue a vacunar, dice Alberto González. Pues no, porque fue a la CDMX. No se fue a vacunar. Nosotros se los diríamos, ¿eh? Aquí no hay problema. Prefiero a Mau más que a Brandon, dicen aquí. Ok. Ya lo han entrevistado en Venga la Alegria. Y se me hizo raro porque según odiaba el programa. Porque no le habían pagado. Y estaba vetado. Pero ya han de haber arreglado esos problemas, dicen. Este... Pues es que no le pagaron, pero el del domingo, ¿no? O sea, hicieron un proyecto el domingo y no lo metieron en la nómina. Pero no. O sea, pues es que venga la alegría. Para él ha sido muy importante, creo. Según opino yo. Oiga...